Está de más cualquier explicación Ya ves, se te hace tarde En mi reloj ya es hora de decir adiós y separarse ¿A qué esperar si ya no hay nada que esperar entre los dos? Pasó como un relámpago de sol en el verano de la vida Y no me des ninguna dirección total que gano con saber Todo ya terminó Ya puedes irte Tu estrella mira al norte Yo siempre miro al sur Hagamos del pasado Un dulce y buen recuerdo Enfrentarse a las cosas No es morir Nos hemos dado mucho No nos digamos nada Inteligentemente Tengamos nuestro adiós ¿A qué? ¿A qué esperar si ya no hay más alargue? Toma un pañuelo y adiós Se te hace tarde Se te hace tarde Se te hace tarde Se te hace tarde Tarde Tarde, tarde, tarde